Toma asiento, acomódate en tu cine favorito y prepárate para viajar al pasado. Antes del MCU, antes de todas las fases de Marvel y DC, tuvimos películas. Y en esta sección, nos encanta recordar la historia. ¿Qué hubo antes de...? ¡Claqueta y acción! Aunque te has criado como un ser humano, no eres uno de ellos. ¿Cómo lograr que una película de hace más de 40 años, siga haciéndonos sentir ese hormigueo en nuestra piel? El superhéroe más famoso de todos los tiempos, llega a Vandal, y con la que señaló probablemente el camino para que un género se transformara en el dominante de la actualidad. ¡Bienvenidos a Superman la película! Bienvenidos a junio de 1938. El número uno de Action Comics nos muestra al hombre de acero. Y desde ese momento jamás se detuvo. Superman se convirtió en el superhéroe favorito de todos. Tras décadas de cómics, series de televisión y radio, llegaría una de las películas más famosas de la historia. El Superman de 1978, dirigida por Richard Donner, y protagonizada por el mítico Christopher Reeve. ¿Pero qué hay detrás de esta maravillosa cinta? ¿Cómo llegó de pasar a un ambicioso proyecto a todo un legado del cine? Y es que en los años 50 ya hizo sus pinitos en televisión. Dos décadas después, el mundo había cambiado. El cine había evolucionado. Un año 78 de grandes estrenos, como la comedia romántica musical Gris. ¿Quién no ha disfrutado con John Travolta o Olivia Newton-John? Y había para todos los géneros. Fue el momento de John Carpenter y Halloween. El extravagante productor Alexander Shulkin anunció su película. Llevar a la gran pantalla al héroe, pero como nunca se había visto hasta entonces. Que los tiempos pasados ya quedaran atrás. Y que Superman tuviera sus aventuras en la pantalla grande. Guy Hamilton fue el cineasta escogido. Pero el rodaje se haría en Reino Unido y este director no quería problemas fiscales. Salió entonces la opción de Richard Donner. Un director que había triunfado con la película La Profecía. Y sin duda aquí también lo hizo a las mil maravillas. Pero ¿y qué hay de los actores? Empezamos con Marlon Brando. Una leyenda y ganador de dos premios Oscar, sí. Pero también problemático y perezoso. Y es que mucho se habla de él también fuera de las cámaras. Cobraría casi 4 millones de dólares por un trabajo de dos semanas. Y eso que ni siquiera se aprendió a los diálogos. Después de esto, ¿quién sería el protagonista supremo? Clark Kent Superman. Tres nombres sonaban al principio. Clint Eastwood, James Gunn y, como no, el seductor de la época, Robert Redford. Todos dijeron que no y el papel recalaría en Christopher Reeve. Poco sabía de que le cambiaría su vida para siempre. Ya había hecho varios trabajos, pero Superman era una gran superproducción. Reeve era un joven esbelto, carismático, medía 1'93. Y entrenó a conciencia para interpretar al hombre de acero. Curiosamente, su personal trainer era el actor que encarnó a Darth Vader. En la historia veríamos a Kal-El de Krypton llegar a la Tierra. Convertirse poco a poco en Clark Kent, encajando con los seres humanos. Y llegar a descubrir que su misión es convertirse en Superman. Que siendo el periodista, Clark Kent viviría entre ellos. Pero que con su traje y superpoderes, salvaría a Metropolis de infinitos peligros. Sin embargo, esta cinta tenía algo especial. No se había visto nada hasta la fecha. Una superproducción como pocas. Dispuestos a dejar a todos Bucky abiertos con el resultado final. Con escenas que quedan guardadas para la historia. Una mezcla perfecta. Simbiosis entre planos, personajes, actores, música, director. Y no nos podemos olvidar de Margot Kidder, la que interpretaba a Lois Lane. Una de esas actrices de época que se metió hasta el fondo en la mentalidad de su personaje. Y junto con Rip, hicieron una pareja inolvidable. Había química. Pero también hablemos de su villano, Lex Luthor. Interpretado por el maestro Jane Hackman. Y ojo porque aquí ya era un peso pesado. Superman debía enfrentarse a uno de sus mayores enemigos. Un criminal que no se lo pondría nada fácil. Pero si por algo se recuerda a Superman, además de su estupendo villano, es por su famosísima banda sonora y su tema principal. Un maravilloso trabajo a cargo del compositor John Williams. Después de tantos años, no hay nadie que no sepa sobre este himno al hombre de acero. Algo épico que se te mete hasta dentro. Con un presupuesto de 55 millones de dólares, la convertiría en la película más cara realizada hasta ese momento. Efectos especiales de última generación. Críticas positivas y una recaudación de más de 300 millones de dólares. Y eso que estamos hablando de finales de los 70. La película dio la vuelta al mundo. Y tuvo tanta fama y poder que se realizaron hasta 3 secuelas más. Pero eso, familia de Vandal, es otra historia. Hablaremos de las demás películas de Superman. Pero sí aclararemos todo lo que generó. La pionera de cuando no había nada más y nos regalaría tanto en un futuro próximo. La que consiguió abrir la puerta. Y nos demostró que una película de hace 40 años, aunque haya envejecido, sigue siendo un clásico que continúa demostrando su legado. Bienvenidos a ejemplos que jamás deben caer en el olvido. Una película como Superman de Richard Donner. Este país es safe against Superman, gracias a vosotros. No, señor. No gracias a mí, Ward. Estamos todos partidos de la misma team. Ladies y gentlemen, Christopher Reed. ¡Muchas gracias a vosotros. ¡Muchas gracias a vosotros. Gracias por ver el video.